Usted, amigo televidente, yo se lo contaba fuera de micrófono a Alejandro hoy. Les voy a contar lo que pasó, que inclusive te lo conté a vos antes de comenzar el noticiero. Intentamos dialogar con la señora Graciela Beatriz Aranda, la actual Secretaría General de la CGT. Los oradores fueron muchísimos. Está bien que así sea, que si quieren hablar, que hablen. Lo que pasa es que tienen que entender algunos que los que hacemos televisión en vivo, los minutos los tenemos contados y cerca de las 11 de la mañana ya tenemos que traer el material porque hay que editar, hay que armar un noticiero, no es colocar solamente una nota. Quisimos hablar con la señora Graciela Aranda, repito, Somos Noticias quiso hablar, no porque estoy apurada, no porque se van a enojarnos y en el medio del acto sí hablamos con la profesora Rosa Petrovic. Digo, no cuesta nada tres minutitos hablar con los medios. Tres, dos minutos. Dos minutos con los medios que estamos trabajando. Exactamente, estamos cubriendo su actividad. Exacto, y aparte estamos trabajando. Exactamente. Digo, contamos esto porque después dicen, sí, porque nos salió en tal medio que le paga tal. Quería decir esto porque la verdad, la verdad complican el trabajo, porque a mí me exigen, mi jefe me exige que tenía, tengo que cubrir, es una noticia y fue cubierta. Seguro. En un país, en el país hay una jornada nacional y es noticia, pero si ella quiere hablar o quiere, la señora Graciela Beatriz Aranda quiere hablar después, porque me decía, hablo después de que termine de hablar, se enojan los otros, dos minutos, dos minutos, ¿qué le puede influir en un acto? Dos minutos, porque primero cantaron el himno, entre que se saludaron, que... Muchachos, hay que ser un poco más, a ver cómo decirlo, más piola en algunas cosas. Sí, sí, tener códigos. Tener códigos, porque cuando la señora Graciela Beatriz Aranda no estaba en la CGT, recordemos que estaba en el INSEP, como vocal del INSEP, recordemos que está con los judiciales, porque es como que se eternizan algunos en el... especialmente algunos gremialistas. Digo, ella nos buscaba cuando estaba en campaña, ¿eh, señora? ¿Usted se acuerda? Cuando decía, ¿será que me podés hacer una notita por...? Digo, entonces, no cuesta nada, dos minutos, señora. No, 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 se le va a caer nada por darle a Somos Noticias dos minutitos. Digo, si no es mucha molestia, ¿eh? Pero bueno, y aparte, o sea, estamos hablando de una jornada nacional, queríamos hablar con la referente provincial de la CGT, en este caso. Totalmente, pero bueno, seguramente ya vendrá la campaña, señora, y ahí quizás quiera hablar con nosotros. Quizás, vemos, vemos, a ver. Bueno, vamos a seguir con más noticias, y vamos a compartir lo que dejó esta jornada de concientización y lucha contra el DEN. Una importantísima jornada, ¿eh? Exactamente. Como lo decíamos ayer, perdón, la tarea de los 10 minutos. Claro, y aparte, también lo decíamos, después de tanto tiempo... Totalmente. ...llegó esta jornada. Exactamente. Que debería repetirse un poco más... Más seguido. Más seguido. Pero bueno, lo importante es que ya comenzamos. Totalmente. El primer paso de asedio que es el que más cuesta, ¿no? Exactamente. ¿Vamos a compartir testimonios? Exacto. Sí, hablamos con el Secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, con la titular del área de epidemiología, con Betina Irigoyen, y con el Subsecretario de Seguridad, Vial, que también nos da sus testimonios. Los escuchamos. El Gran Resistencia, en este caso, de esta lucha provincial contra el dengue, empezamos acá, en este punto, donde vamos a alargar más de 800 personas, en un operativo, en todo el Gran Resistencia, el Gobernador estará dando inicio desde Machagay, desde los distintos municipios empieza a trabajar, en esta jornada de concientización que llamamos, para que la gente tome las precauciones que nosotros venimos impulsando desde el mes de febrero, en esta lucha contra el dengue, que tenemos que seguir trabajando. Va a disminuir con estos días de frío, pero no debemos dejar de hacer, de empezar a limpiar, en este caso, de sacar todos los cacharros para que nos junten agua, para que cuando empiece nuevamente el calor, los moquitos nos sigan, en este caso, saliendo, para que puedan llevar adelante, en este caso, infectar a las personas con dengue. Lo que nosotros queremos destacar es el trabajo coordinado que se realiza con las distintas jurisdicciones, en este caso, Estabilidad, APA, ZAMEP, CECHEP, en este caso, también, la Policía Caminera, en un trabajo conjunto, en un operativo, donde salimos a concientizar y, por supuesto, a sacar los cacharros de la casa. Bueno, dentro de todas las áreas de gobierno, nosotros tenemos un WhatsApp, y en ese WhatsApp, nosotros vamos poniendo todas las inquietudes que pueden coordinar las otras áreas. Tuvimos denuncias de vecinos, tratamos como no hay todavía algún tipo de ordenanza o algo que permita que ese vecino pueda decir, mire, acá hay un problema, a ver qué podemos hacer con este vecino para que saque esto que tiene ahí adentro. Entonces, vamos viendo las posibles soluciones entre las distintas áreas. Y, bueno, todavía no está el 0800, pero es lo que nosotros intentamos que funcione, porque la única forma es coordinar. Algo puede hacer municipalidad, algo podemos hacer nosotros como salud, y así sumar las diferentes expertise de cada área, digamos. Bueno, nosotros venimos trabajando ya desde el inicio, desde que se conformó el equipo de lucha contra el dengue, con la Policía Caminera y la Subsecretaría de Seguridad Vial. Hemos estado realizando concientización en cada uno de los puntos fronterizos. Nosotros tenemos límites con provincias que han tenido mucha afectación por la enfermedad del dengue, ¿no es cierto? Como Ser Formosa, Corrientes, Misiones, que son las provincias que más dengue han tenido en este periodo pasado. En consecuencia, hemos estado concientizando, entregando folletos, hemos estado advirtiendo respecto de los síntomas que hay que tener en cuenta si uno viene de afuera, por sobre todo la gente que viajó a Brasil en la época de vacaciones también, que vino con problemas. Bueno, se le fue explicando cuáles eran los síntomas que debían tener en cuenta una vez que estaban en la provincia. Y ese trabajo creo que ha dado resultado, igual que todo lo que venimos haciendo. Hoy estamos acompañando lo que es el descacharrado, porque sabemos que si bien estos fríos matan al mosquito, las larvas viven por un año más, en consecuencia, es fundamental eliminar los criaderos.